Vamos a grabar y vamos a compartir la pantalla para empezar. Como ya estábamos hablando, comenzamos entonces con esta nueva unidad. Porque teníamos, la unidad anterior se llamaba ciudadanía y qué? Y algo más, ciudadanía y opiniones, algo así. Sí, bien, lo que pasa es que en segundo medio se llama ciudadanía y trabajo, ciudadanía y opiniones, algo así. La cosa es que vimos el texto argumentativo, ¿cierto? Textos no literarios, texto argumentativo. Y ahora en esta unidad 3 vamos a trabajar con el género dramático. Y por eso esta unidad se llama relaciones humanas en el teatro y la literatura. Entonces esto quiere decir que no solo vamos a trabajar con el texto escrito, el drama, sino que también vamos a trabajar con el teatro, con la exposición, la puesta en escena. Y va a ser muy acorde con el libro que ustedes van a estar, justo ahora están leyendo, que se llama Los invasores de Ewan Poole, ya que también este pertenece al género dramático, ¿cierto? Entonces tiene mucha relación. Por eso el objetivo de esta clase se llama investigar el contexto y rasgos generales de la tragedia griega. Entonces por eso tenemos cierto que dar cuenta siempre de, para comprender lo que se está escribiendo, es muy importante siempre trabajar el contexto. Saber qué estaba pasando alrededor de estas personas, por qué llegaron a esto, por qué esto se cree así, por qué se expone de esta manera, por qué. Si estamos hablando, ¿cierto? De la tragedia griega aquí, ¿cierto? Esto es antiguo. Entonces igual nos tenemos que adecuar a esto. Y el objetivo de aprendizaje que tiene de acuerdo al ministerial, dice que trabajamos a través de la revisión de obras dramáticas, vamos a ver varias, principalmente la tragedia clásica, ya nos vamos a evocar a eso, y los estudiantes analizarán personajes enfrentados a temas tales como el amor, la muerte o el destino trágico. Ya, como actividad inicial, para partir, vamos a ver esta frase, y vamos a hacer una pregunta, dice la palabra, la frase, perdón. El trágico incendio consumió ocho casas. Igual habíamos, ¿cierto? Nosotros leído el Mercader de Venecio, que también habíamos visto el género dramático, y habíamos hablado de que se utiliza mucho, ¿cierto? La palabra trágico o dramático, ¿cierto? Demasiadas veces. Demasiadas veces, estamos muy actualizados con estas palabras, se ocupó mucho. Entonces aquí dice el trágico incendio consumió ocho casas. ¿De qué manera podríamos relacionar este significado con la tragedia griega? ¿De lo trágico que le he pasado a las ocho casas? No, no sé. Ya, pero ¿a qué nos referimos con trágico? ¿Qué será trágico? Como una pena, como algo que, ¿cómo se dice? Lo tiene en la punta de la lengua, profe. Cambiemos la palabra, porque aquí dice el trágico incendio consumió ocho casas. ¿Qué palabra podríamos ocupar si sacáramos trágico y fuera como un sinónimo de...? El terrible, podría ser. Ah, sí, ¿cierto? El terrible incendio consumió ocho casas. Acá también dice Benjamín, aquí fue algo malo, ¿cierto? O el trágico, el caótico, el mal incendio, el terrible incendio, ¿cierto? No sé cómo que estamos así. ¿Perdón? Ah, no. ¿Dónde? Dígame. También podría ser el desgarrador, eso ya sería otra cosa. Sí, porque sería como desgarrador, es como más asociado a una persona. Claro. Entonces, ahí ya. Entonces, tenemos esta palabra que es trágico, y lo estamos asociando, ¿cierto? Siempre a conceptos que tienen que ver con algo malo, ¿cierto? Algo desagradable, algo... ¿cierto? Algún concepto, algo a lo negativo, ¿cierto? Entonces, decimos aquí de qué manera podríamos relacionar este significado con la tragedia griega. Ya, aquí vamos... Nosotros vimos el mercader de Venecia, pero hablamos solamente de la comedia, ¿cierto? Que habíamos hablado de lo que tenía que ver con algo chistoso, ¿ya? Que se trabajaban temáticas con una particularidad distinta que lo hacía verse un poco más gracioso, más agradable, ¿cierto? Ahora, lo trágico, ¿cierto? Tiene que ver con estas fatalidades, ¿ya? Como el fatal incendio, ¿ya? Entonces, ahí por eso lo único que vamos a asociar ahora es este trágico a conceptos de esta calaña. Y por ende, si dice la tragedia griega, estamos hablando, ¿cierto? Que se trabajaba mucho en Grecia esto de lo fatal, de lo horrible, de lo malo. Ahora podríamos ir como imaginándonos, no sé si ustedes vieron 300. Y sí, ¿cierto? Ahí tenemos que los espartanos eran parte de los atenienses, ¿cierto? Que estamos hablando en este contexto, de esta época, de este tipo de personajes. Que ahí también, ¿cierto? Pasan puras tragedias. Ahora, es así, la tragedia. Sus orígenes. La tragedia y el origen es el origen del teatro y se remonta en la época de la antigua Grecia. Cuando dramaturgos del momento empezaron a crear tragedias y comedias que conquistaron a una gran parte de la sociedad, ¿cierto? Entonces, en esta época, con la función de, básicamente, entretener al público, entretener a estas personas, a mi entorno ya, la gente empezó a hacer estas creaciones literarias, ¿cierto? Que trataban algunas veces de hacer comedias, ¿cierto? Cosas que sean como más divertidas, o hacer cosas más trágicas que nos estuvieran en el suspenso, ¿cierto? Todavía conectados con la historia. Y tratar de imaginar todo esto que está pasando. Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, varios monitos, ¿cierto? Estas imágenes que nos pueden decir, más o menos, cuáles son las temáticas también de la tragedia. Es cierto que aquí tenemos dioses y tenemos luchas, que era lo que se veía mucho en esta época en Grecia, ¿cierto? Donde se escribía en torno a este tipo de personajes. Estos eran nuestros héroes. Mis héroes eran dioses, ¿cierto? Semidioses o grandes peleadores. El procursor de la tragedia, tenemos que decir que era Aristóteles. Este personaje, esta persona, escribía y llevaba los personajes a situaciones extremas del alma y de las emociones. Para que así el autor pudiera comprender qué comportamientos debería llevar a cabo el ser humano para intentar redimirse. Ya, entonces, Aristóteles llevaba a sus personajes, a estas creaciones literarias, a momentos tan extremos, ¿ya? Que ellos se convertían como en ejemplo de virtud, valores, para poder dar el ejemplo a estas personas, ¿ya? Al pueblo, para cómo poder redimir sus pecados, ¿ya? Cómo podemos cambiarnos para ser excepcionales, ¿ya? Ya que tenemos la tragedia. Entonces, la tragedia nos explica una sucesión de historias desafortunadas, ¿ya? Es consecutivamente cosas malas que nos van pasando, que les ocurren a los personajes en concreto, ¿ya? En estas obras se habla sobre los grandes temas de la humanidad, ¿ya? Entonces empezamos a hablar, por ejemplo, de la existencia del destino, ¿ya? Siempre en esta historia aparece el destino, aparece un oráculo. Y ahí el oráculo. ¿Dígame? ¿Qué es la realidad? Ya, pero por ejemplo, acá en esta aparece el oráculo, uno va a un oráculo y este oráculo nos dice el destino. Y uno después de eso no puede dar hacia atrás. El destino siempre nos va a llegar a nosotros. Siempre vamos a ser parte de... No sé si también vieron la serie de vikingos. No, yo no. ¿No? ¿Ninguno vio vikingos? Mi papá sí. Sí, ya, pero por ejemplo, ahí no estamos en Grecia, ¿ya? Sino que estamos en otro continente. En Jutoncain. No obstante, también aquí tenemos, aquí también hay un oráculo, un sabio, ¿ya? Que nos dice qué nos va a pasar. Y nada, no podemos salir de ese destino cruel, ¿ya? Siempre vamos a llegar ahí. Por todo lo que queramos hacer, siempre vamos a terminar ahí. Aquí Clemente dice la profecía de Urano. Clemente, ¿y cuál sería la profecía de Urano? ¿No está escribiendo? La de Cronos con Zeus. Ya, bien. Y entonces aquí también de nuevo tenemos otra profecía, ¿cierto? Este oráculo, ¿cierto? Nos da una profecía, un designio, ¿cierto? Y nos va a decir qué es lo que va a pasar. Luego también se habla, como otra temática que se trabaja acá, es el castigo de los dioses, ¿cierto? Ya, los dioses nos castigan si nosotros nos postamos mal, o no hacemos caso, o no les oramos, por ejemplo. También tenemos que se trabaja mucho con la temática de la envidia, ¿ya? La soledad, la soledad, etc. Son obras que, aunque estén protagonizadas por personajes en concreto, no dejan de ser modelos sociales, con los que se intenta crear un modelo social a seguir o evitar, ¿ya? Entonces, eso es como básicamente, ya, trabajamos estas temáticas, ¿cierto? Que tienen que ver con dioses, con la soledad, con la envidia, el destino, ¿cierto? Pero estos personajes que están enfrentados a estas problemáticas, siempre van a ser ejemplos de, ¿ya? Un ejemplo a un modelo a seguir, algo bueno, o va a ser un ejemplo a algo de que nosotros no tenemos que pasar por eso, que no tenemos que llegar a eso, ¿ya? Las características de esta, entonces, primero, la tragedia pretende mover al temor y la compasión elementos fundamentales para lograr la catarsis. De allí que el desenlace siempre implica la caída del héroe, ¿ya? Aquí tenemos, eso sí, hay que tener en claro que la tragedia, ¿ya? Siempre termina en un destino cruel para el personaje principal, para este héroe, ¿ya? Tenemos que también recordar, ¿cierto? Que en esta época, ¿ya? En Grecia, sobre todo, toda esta época, cuando se empieza a trabajar también sobre la epopeya también, ¿ya? Y trabajamos en la tragedia, en estos, siempre estos héroes van pasando, ¿cierto? Por estos designios, este destino cruel que tenemos, Pero finalmente, este héroe siempre termina cayendo, ¿ya? Siempre termina cayendo, no sé, en estos pecados, o muere finalmente, o muere su entorno, ¿ya? Por eso decimos que es trágico. Dos, el tema central es la fatalidad del destino, cuyo anuncio despierta el conflicto entre los personajes, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Viene este destino cruel, y estos personajes van a estar acordos a este destino cruel, Y lo van a estar observando, y no hay nada que hacer. Tres, suelen ser personajes que gozan de reconocimiento social, Y por lo tanto, se rigen como modelos, ¿ya? Son héroes, son nobles, o siempre, o también son semidioses, ¿cierto? Entonces, estos van a ser nuestros personajes que van a ser parte de la historia, Nosotros queremos saber de ellos, ellos van a ser nuestros héroes. Y cuatro, se basa en dos principios del arte, dramático, y la mimesis, y la catarsis, ¿ya? Entonces, aquí en el cuatro estamos diciendo que la mimesis es como, Tratamos de semejar, tener una semejanza con la realidad, ¿ya? Pero eso habla de mimesis, es como el mimo, ¿cierto? El mimo trata de representar alguna cosa, y a la mimesis trabaja eso, el drama. Trata de ser parte de la realidad, ¿ya? Exponer esto. Los principales autores, ya, de la tragedia, es Esquilo, ¿ya? Acón, Prometeo, Encadenado, o Los Suplicantes, escribió también. Luego tenemos Sófocles, que escribió Edipo Rey, Antígona. Y luego tenemos a Eurípides, que escribió Medea y Andrómaca. ¿Alguno de ustedes conoce alguna de estas obras? Al parecer no. No. ¿Ninguna no leyeron ni Edipo Rey? No. Uy, ¿todos siempre leen ese? Ni siquiera sé qué es eso. ¡Rayos! Igual ahora van a leer un extracto de Edipo Rey. ¿Ya? Pero Edipo Rey es. También va un rey, voy a hacer ahí la sinopsis de, va un rey, va al oráculo a preguntarle por sus designios, y el oráculo le dice que él va a tener un hijo, su hijo lo va a matar, y se va a casar con su esposa. Ese es el designio que le da el oráculo. Imagínense, ¿qué pensó ese hombre? Y ya tenía a su hijo, por cierto, era un bebé. Entonces, él, para que ese designio no se completara, que no se hiciese, toma a su hijo, y se lo entrega a un trabajador de ahí del castillo, y le dice que lo mate. Y así va a ser la única forma, él piensa que va a ser la única forma de salvarse, y que su hijo no lo mate, se case con su esposo. O sea, con su mamá. Entonces, esta persona va a matar al niño, y no puede. Así que lo cría, se va de ahí, y cría a este niño. Y ahí es como parte el designio del oráculo. Y ahí después, finalmente, este joven crece, es mayor, y decide viajar a la ciudad, porque lo terminan criando en otro lugar, en un pueblo, y decide viajar a la ciudad, y se encuentra con una... Y va alguien, como una carretera, ya que iban ahí con caballos, y está como en medio de la nada, y tienen como una discusión. Y ahí este niño, el joven no se da cuenta, y tiene como una pelea con estas personas del carvaje, entre comillas, porque saben que lo se llamaban carvaje en esa época, y mata a esta persona, que no sabía que era el rey de Tebas, y que no sabía que era su padre. Y después viaja a Tebas, y se termina enamorando de alguien, de una mujer, de la reina de Tebas, de su mamá, y tiene hijos con ella. La mamá, cuando se da cuenta que ella se casó con su hijo, ella se ahorca, y él, Edipo, se saca los ojos, porque no quiere volver a ver nunca más lo que sucede. Así, eso es trágico. Hoy vamos a todo lo trágico del mundo, ya que tenemos este destino cruel, este designio que nos da el oráculo, y se cumple, por más que las personas quieran que no se cumpla, ¿cierto? No queremos que se cumpla este designio, vamos a tratar de jugar con el destino, pero no se puede. El destino siempre va a estar ahí. ¿Ya? Y es trágico, pasa muerte, ¿cierto? Pero ya me digo... ¿Ah? Pero ya me digo que, por ejemplo, es cierto que le dicen que tu destino se va a morir de tal manera o que pierdas algún familiar, y cuando lo intentan de evitar, es como que... Ahí se cumple. Sí, pues, y cuando no lo intentan evitar, así como que pasa, es como que pasa, pero en un súper largo rato. Claro. Pero acá, cuando lo tratan de evitar, comienza el designio. Comienza, comienza. Y ahí Sófocles después tiene esta otra, es que aparece Antígona y después viene la Electra, que son las precuelas de Edipo Rey, que son las hijas de... Son las hijas de Edipo y su mamá. ¿Ya? Entonces Antígona es una de las hijas y después viene Electra, que también es hija. Y son como las precuelas de la continuación de Edipo Rey. Es como una trilogía de tragedias. Porque nadie se va a poder salvar de todas las tragedias que al saber que tu abuela es tu mamá y tu papá es tu papá. Ya. Entonces, vamos a ir a modelar esta estrategia. Vamos a trabajar entonces en cuanto a... Vamos a ver un ejemplo de uno de los textos de estos mismos, de estos autores. Vamos a trabajar con los suplicantes. Y la actividad de ustedes tiene que ver con un extracto de Edipo Rey. Así que ustedes también van a leer un extracto de Edipo. Entonces, aquí habla este texto dijimos que era de Sofocles. Ah, no. Al revés. Ustedes van a trabajar con los suplicantes y yo voy a trabajar con Edipo Rey. Entonces yo ya les conté más o menos de qué se trataba, ¿cierto? Un spoiler de Edipo Rey. Y vamos a pasar con los personajes. Y aquí dice Tiresias. Empieza a hablar. En estos libros, cierto, de estos de tragedias griegas siempre aparecen como salen los personajes hablando y después aparece un coro. El coro habla y va. Empiezan a contar. O habla el oráculo. Entonces dice Tiresias. Me voy, pero diciendo antes aquello por lo que fui llamado, sin temor a tu mirada, que no tienes poder para quitarme la vida. Así pues, te digo, ese hombre que tanto tiempo buscas, y a quien amenazas y pregonas como asesino del hallo, está aquí. Se le tiene por extranjero, domiciliado, pero pronto se descubrirá que es de vano, de nacimiento, y no se rejocijará al conocer su desgracia. Privado de la vista y caído de la opulencia en la pobreza. Con un bastón que le indique el camino que se expatriará hacia extrañas tierras. Él mismo se reconocerá a la vez, hermano, y padre de sus propios hijos, hijo y marido de la mujer que lo parió, y comarido, y asesino de su padre. Retírate, pues, y medita sobre estas cosas, que si me coges en mentira, ya podrás decir que nada entiendo del arte adivinatorio. Entonces, ahora entendemos, cierto, que aquí dice Teresias, tendría que ser como parte, cierto, de este adivino, o este oráculo que nos está dando este designio, que era lo que les decía yo entonces, básicamente, que le está diciendo que aquí está el asesino del rey de Tebas, y que no es un extranjero, es de Tebas, y que va a terminar, cierto, sin ojos, y con un bastón y va, él mismo se va a expatriar, cierto, a expulsar de su propia patria, y ahí dice, que se le conoce, se reconocerá a la vez como hermano y padre de sus propios hijos, hijo y marido de la mujer que lo parió, y co-marido y asesino de su padre. Y ahí Edipo habla y dice, que no sea lo mejor lo que he hecho, ni tienes que decírmelo, ni tampoco darme consejos, pues yo no sé con qué ojos si la vista conservará, hubiera podido mirar a mi padre en llegado al infierno, ni tampoco a mi madre, mi infortunada madre, cuando mis crímenes con ellos dos son mayores que los que expían con la extranjulación, pero, ¿acaso la vista de mis hijos engendrados como fueron engendrados podría hacerme grata? No, de ningún modo, a mis ojos, jamás, ni la ciudad, ni las torres, ni las imágenes sagradas de los dioses, de todo lo cual, yo, en mi mal aventurada, siendo el único que tenía la más alta dignidad en Tebas, me privé a mí mismo al ordenar a todos que expulsaran al impío, al que los dioses y mi propia familia hacía parecer como impura pestilencia, y habiendo yo manifestado tal deshonra como mía, ¿podía mirar con buenos ojos a esto? De ninguna manera, por si del sentido del oído pudiese haber cerradura en las orejas, no aguantaría yo el no haberse la cerrada a mi desdichado cuerpo, para que fuese ciego, y además nada oyese, pues vivir en el pensamiento apartado de los males y esas cosas dulces. Entonces, como que igual tenemos que agregar aquí que, por ejemplo, Edipo crece con este, que era el, que era un siervo cierto del rey de Tebas que cuando se lo lleva, él nunca, él no sabía que él nunca, que no era su padre, que él era agostrado, él no sabía que su mamá era su mamá, y cuando mata a esta persona, cuando tiene este conflicto, él no se, él nunca supo que él era el rey de Tebas, es más, cuando él se casa cierto con su mamá, sí, hay que buscar al asesino del rey, hay que buscarlo, y él no sabía que él era, él era, él había asesinado al rey de Tebas. Entonces, como que él no se da aludido, porque él sabe que cómo va a matar a su papá si su papá está bien lejos. Y ahí dice, él entonces arrancó los broches de oro que adornaban sus ropas y enseguida los clavó en sus ojos, es cuando estaba escribiendo la escena cuando se sacan los ojos, exclamando que así ya no vería más ni su miseria ni su crimen, en la oscuridad no volverían a ver a quien no debía ver, y qué mejor jamás hubieran visto. Gritando así se punzaba los ojos una y otra vez, la sangre que corría le bañaba hasta las barbas, no eran gotitas lo que fluían de sus ojos, era un torrento oscuro como una granizada de sangre. En todo esto, ambos fueron los artificios y la desgracia acabó con la mujer y con el hombre. Su antigua felicidad fue en su momento verdadera, ahora no es más que culpa, muerte, vergüenza, de todos los males que tiene un hombre, ninguno falta. Ya, entonces, aquí, trágico, 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 y aquí tenemos la representación máxima de lo que significa ser trágico. Dice aquí, según lo que yo le acabo de decir del resumen de qué se trataba Edipo Rey y de lo que acabamos de leer, dice, ¿cuál será el conflicto presentado en la obra? Si decimos cierto que el conflicto es, tenemos el personaje principal, ¿cierto? Sí, sí. Ya, y siempre tenemos este antagonista, ¿ya? Y tenemos un conflicto, siempre va a ser como un conflicto en tensión, tenemos algo que el protagonista quiere hacer y el antagonista no lo deja, y tenemos este conflicto en tensión, este problema, esto que pasa que no se puede, no se puede hacer. Siempre ser el esposo de la madre. ¿Ese era lo que quería ser Edipo desde siempre, desde que salió de su casa? No. No, él no salió de su casa pensando que se quería casar. Y aquí como que tenemos el protagonista Edipo, pero como que el antagonista es el destino, el destino cruel, que nunca lo va a dejar ser feliz. No, qué mal. Nunca, el destino siempre, el destino ya está marcado, él no va a poder salir, no va a poder cambiar de él. Después dice, ¿por qué Edipo decide quitarse la vista? Para no ver más las culpas, el, el, no sé qué otra cosa, era el, este, las crueldades, algo así. Claro, para no ver lo que realizó la, la, la crueldad de haber matado a su padre, de haberse casado con su mamá, él no quería volver a ver nada. Y solamente, y solamente ver la oscuridad. Claro, exacto, muy bien. Ahora, ¿por qué podemos decir que este texto finalmente pertenece a la tragedia? Porque se quita la vista, profe. Pero no solo eso, recuerden que dijimos que, a ver, volvamos, 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 acá, las características, acá, dijimos que entonces, que, eh, por ejemplo, dice que el desenlace siempre implica la caída del héroe. Aquí el héroe era Edipo y este cayó fatalmente, ¿cierto? A debido a este destino cruel. O sea, por eso podemos decir primero que es una tragedia. Dice que el tema central es la fatalidad del destino. Ahí está el destino, ¿cierto? Aquí implicado, está. Y esto despierta a los personajes, solo es cuando se habla del destino y no queremos que el destino sea, no queremos que se cumplan los designios del destino, empieza, ¿cierto? Lo que acabábamos de decir, a cumplirse este destino, ¿cierto? Finalmente. Sí. Ya, y aquí decimos que, dice, los personajes gozan de reconocimiento social. Obvio, sí, aquí estamos hablando, ¿cierto? De reyes. Y estos reyes, que son los, los modelos a seguir, ¿cierto? Son las personas, son las personas más importantes, ¿cierto? De, de este reino, ¿cierto? Y ellos, terminan enfrentados en, en este cruel, esto es como muy Game of Thrones. O sea, estoy sacando todas las series posibles. Ya, que, que se enamoran entre variantes, ¿cierto? Y ellos no se dan cuenta, etcétera. Y el cuatro dice que, pertenece, ¿cierto? A esta mimesis de la realidad, ya, pero por ejemplo, que sea muy parecida a la realidad, tiene que ver muy con lo de la época, ¿cierto? Porque ahora no podemos decir que esto representa la realidad. Y habla de la catarsis que tiene que ver con, con la contemplación, con esto de observar estas tragedias. Ya, ahora como, yo acabo de decir todo, leímos este texto, respondimos estas preguntas en conjunto, la tarea para ustedes, va a ser, tienen que entregarlas para este viernes, 23, este viernes 23, está moda, 19, sí. Van a leer el texto, ya una guía que yo les dije que era, el de acá, se llama, Los suplicantes. Ustedes van a leer un extracto, muy pequeño también, de los suplicantes, y van a responder unas preguntas que van a estar ahí. Igual les voy a exponer la guía, a ver. ¿Y qué pasa si es que lo entregamos muy, pero que muy antes? Ah, entreguelo antes, no pasa nada. Entréguelo. Y aquí está la guía. ¿Se ve, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ya, aquí está. Sí, se ve, se ve bien, por ejemplo. Ya, entonces ustedes van a leer el texto, aquí dice Los suplicantes, de Eurípedes, dramaturgo griego, y aquí está hablando, ¿cierto? De la guerra contra Tebas, ¿ya? ¿Cierto? Estamos diciendo que siempre van a trabajar con estos personajes de guerra, ¿cierto? Peleadores, semidioses, dioses, estas son las temáticas que trabaja todo lo que es la tragedia. Ya, entonces aquí tenemos a los personajes, tenemos este pequeño diálogo, y ustedes van a tener que responder las preguntas, cinco preguntas. ¿Qué le pide el coro a Etra? ¿Crees que es legítima la petición? ¿Qué adrastro le hace a Teseo? ¿Por qué? Explica qué es el conflicto dramático, identifícalo en el texto. Cuatro, ¿quién nos representa las fuerzas que se oponen en esta obra? ¿Ya? ¿Protagonista? Explica con fundamentos por qué este texto se considera una tragedia. Lo mismo que acabamos de hacer. Dígame. ¿Esto lo va a subir a Classroom y a Web Class? Sí, ya está en Web Class. Recuerden que lo sube, lo que pasa es que la profe Beatriz tiene clase al tiro a las nueve, tiene antes que yo, entonces ella siempre lo sube antes que yo lo pueda subir. Entonces están al nombre de ella. Y dice profesora Beatriz Sánchez y Débora Castro. Entonces ahí ustedes acceden al texto. Va a estar la guía y va a estar el PPT. Y también yo voy a hacer el apartado en Classroom, como teníamos unidad 2, ahora voy a poner la unidad 3 y voy a poner esta actividad. Ya, profe, gracias. Ya. Aquí no veo mi mouse. ¿Están las flechas? ¿Se ve el PowerPoint ahora? Sí, sí, se ve. Ya. Entonces vimos esta, respondimos las preguntas, quedó la tarea indicada, y vamos a recordar de nuevo, para que quede ahora dentro de la grabación, que dice que la prueba, entonces que se nos viene, corresponde al plan de Thor, y vamos a trabajar, ¿cierto? Una obra, también una obra dramática, sobre los invasores, ya, que yo ya le había mencionado, que es chilena, entonces ahí ya ustedes se van a poder adecuar más, al tipo de lenguaje que van a utilizar, a los lugares que van a describir, porque describen el río Mapoche, etcétera, entonces va a ser como más, menos que leer el Mercado de Venecia, que estábamos todos enredados, ¿cierto? Entonces ahora van a poder leer algo más ad hoc, ¿ya? Y que también está, como es una obra de teatro, está representada en el teatro, entonces también pueden acceder a ella en YouTube, ¿ya? Yo he visto algunas, y hay una que se divide en tres partes, que esa es como la que es más adecuada al texto. Y lo otro, es que la prueba de cierre de unidad, ya cuando terminemos esta unidad, la estamos recién comenzando, y ya la estamos terminando, es el 30 de noviembre, así que tenemos como 5 o 6 clases, para trabajar con esta. ¿Ya? Y que vamos a trabajar entonces el género dramático a lo largo de esta unidad. ¿Alguna pregunta, duda? No, Ay, ya dirás, quedó muy robótica su voz. Yo creo que ninguna duda. Ya, muy bien. Ya, y todo, todo también, eh, se entiende que, para los que ingresaron más tarde, porque ingresó muchas personas más tarde, pues,